Bueno, esta es la segunda feria del libro infantil y juvenil que organizan las bibliotecas del sistema bibliotecario provincial junto con el Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Federación Chaqueña de Bibliotecarios, también con AVID. Y bueno, en esta feria lo que intentamos es organizar actividades recreativas en torno al libro, o sea, se desarrollaron talleres de lectura, de escritura, taller de ajedrez, es decir, obras de teatro, espectáculos para chicos con payasos, con mimos, es decir, una serie de actividades para conectar a los niños y jóvenes con el libro. ¿Cómo vio la respuesta de los niños justamente a raíz de esta propuesta? Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque realmente la aceptación del público superó nuestras expectativas y superó un poco la capacidad de la biblioteca. Nosotros estamos muy orgullosos de, como primera actividad que ofrece a la comunidad el nuevo edificio de la Biblioteca Herrera, es decir, el edificio reflexionado, inaugurado, que lo hicimos el domingo, sirva para escenario de este evento tan importante, tan caro, al sentimiento de todos los bibliotecarios y a todos los que trabajamos en pro del libro y la lectura. Bueno, ¿qué significa ser abuela cuenta cuenta? Nosotros lo que queremos con este programa, que es de la Fundación Mempo Giardinelli, buscamos volver a la lectura, porque leer abre los ojos. Es la verdad que es un placer y recibimos mucha satisfacción, porque vemos como los chicos se interesan por la lectura. ¿Alguna vez se imaginaba ser abuela cuentacuento? No, no me imaginaba. Esto surgió de una invitación que me hizo la Fundación y yo fui una de las primeras abuelas cuentacuentos.